¡Vengan! ¡Vengan! ¡Sí, sí, sí! ¡Oye! ¡Sí, sí, está listo! Más que ando sapo, no me ayudan en nada. ¡Cuidado! No me ayudan en nada aquí. Me encanta esta casa, yo no sé por qué me encanta. ¡Vengan! ¡Dele, dele! ¡Caminado de una fresa de ciudad en el... en el... en el... en el... ¡Ahhh! ¡Ya va! ¡Ando! ¡Ando! ¡Ando sapo! Y yo viejo original caminando así. ¡Vamos! 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 ¡Ando sapo! ¡Ay! ¡No te vas a comprar al monte! ¡Mira el gato! ¡Misho! ¡Con permiso, con permiso! ¡Ando sapo! ¡Con permiso! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Ayúdame! 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 ¡Hola, buenas! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Buenas! ¡Aquí le venimos a molestar, mire! ¡Veníamos a molestar! ¡A ver si nos vende vinagos majunchos! ¿Ah? ¡A ver si nos vende vinagos majunchos! ¡Sí! ¡Ayúdame! ¡Mire que esos animales! ¡Yo estoy diciendo! ¡Y esos animales! ¡Digo yo! ¡Nosotros! ¡Nosotros! ¡Porque nosotros! ¡Nosotros! ¡Pues yo! ¡Iba a ver las matas! ¡Nosotros! ¡No! ¿Qué es Rioma la que le dio? ¡Sabe! ¡Yo no entiendo! ¡Y un pararrot matillo! ¡Echa un montón de remesas! ¡Pero no! ¡No siente fuerza en sus pies! ¡No! ¡Yo me paro pero guindada! ¡Y cuando yo me quiero poner mi falda un ratito parada! ¡Y yo siento que me voy a caer! ¡Se va a caer! ¡Por eso! ¡Pero no! ¡Es como un decaimiento entonces! ¡O siente dolor también! ¡No! ¡No! ¡Es que esto me duele! ¡Y a mi ahora me estoy echando esta pomada! ¡Ah! ¡Que un muchacho que pasó vendiendo! ¡De esas baterías me dio la receta! ¡Pero siento un poquito! ¡Pero no se ha hecho radiografía en la rodilla! ¡A ver si es algo de los huesos o de los! ¡No! ¡Ya! ¡Ay! ¡A tiempo! ¡Cuando! ¡A tiempo! ¡Pude ir a esa parte! ¡Yo! ¡Fui! ¡Pero como ya estaban pandas las patas! ¡Ya tenía algo! ¡Ah! ¡Ya estaba volteada! ¡Mira! ¡Y qué remedio voy a tener yo por eso! ¡Sí! ¡Pero ella dice que... ¡No! ¡Yo estoy sola! ¡Pero que mi mamá a veces tiene... ¡Verdad! ¡Ah! ¿Usted conoce a ella de pequeña? ¡Ella tal vez no me conoce! ¡Es que como era esta muchacha! ¡Casi que! ¡Pero! ¿Y a la mamá de ella la conoce? ¡La blanca! ¡Que viene con la luz y algo medio! ¡No! ¡Pero si la blanca si! ¿Dónde está la blanca? ¡En el naranja! ¡Ah! ¡Si! ¡La blanquita si la conozco mamá! ¡La blanquita si! ¡Y la pilla! ¡A la Julia! ¡Todas esas las conozco! ¡Ella es la blanquita y es la negrita! ¡Ja! 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 ¿Cuál es su nombre? ¡Me llamo María Miranda Guardadia! ¡María Miranda Guardadia! ¡Ja! ¡Vaya! ¡Fíjense que le mandan a regalar un dinero! ¡Me lo aceptan! ¡Ah! ¡Pues si! ¡Yo estoy triste! ¡Ja! 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 ¡Vamos a ver! ¡Ja! ¡Ja! ¡Y units de frescas! ¡Miren! ¡Miren! Si no lo hago ahorita es porque es mentira Mírenme 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 Nosotros bien al suave pasamos aquí y vos vas a agarrar No Que barbaridad Bichas entiéndanme Yo bien al suave pasamos Es el equilibrio Pues si No y vos decís el equilibrio Uno cuando agarre equilibrio así le tiene que hacer Y así le hice Es que los sapos son bien Ay no Ay Es que me las iba a poner No me callaste de un solo No ya no Ya vi es que todo iba a poner con las últimas Mira pues Ya no ya no No pues Es que te estaba apurando porque Dale chimpón Ya mole pues Dejen mis sapos en paz Es que esta bichas prensa Y te iba a caer por acá Chene Tranquilo chene No o él se hubiera caído por hacerme burla Esto era como lo que íbamos a hacer allá Ah así es como ellos que tenían que hacer la calle Pero como lo hicimos nosotros No nos quedó bien No Se arrojó Y acá Ya le veo cultura Ah que a mí me gusta esto de piedras Y cosas así Incluso cuando voy a otro lugar le gusta seleccionar piedras también Igual a Gilo le gusta bastante Allá andan buscando piedras de repente trabajando Así que tengo una competencia con Gilo Ah jaja cabal Qué lindo el paisaje Ay que franquito aquí Vamos de mal De nombre como se dice No cuando va la pareja y va uno de mentido Al maltercio Al maltercio Vamos de maltercio Aquí vamos de maltercio con la cuchi Aquí no necesitas hacer nada Aquí vamos a hacer un cuadro un poquito Qué decir vos cuando estés con chavos Y llega alguien ahí de Meca No nada Nada Segura Sí Bueno depende de qué sea Por eso Depende de qué sea Sí Claro Mira Qué hermoso Divino Qué hermoso Otra, otra, otra Otra, otra Ya no odio Que siquiera otra persona Mira Mira Vamos a circular en vez A los otros dos Ya vemos Vamos a pasar Ay 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 Este lugar Para lo que sí es bueno es para camarón y para cangrejos Ajá ¿Por qué? Aquí es donde agarran los camarones y van a ir allá abajo Ajá Buenísimo para eso ¿A dónde escuché? En el río Ay en el río Ay ay Oh Oh Que toco Nomás toco medio Me toco nada más Sí, deberíamos ir suave No, yo me lo escribí todavía Ay Sí, un finito parece Y que venimos flacos y ya vinieramos gorditos Si vinieramos gorditos ya lo escribimos No, yo me lo escribí No era ahi la cuchilla No, no Más adelante Jajaja 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 Wow